Gracias amigos de HCH, Televisión Digital. Nos encontramos en el área de New York y nos encontramos con una paisana. Doña Tania, ¿cómo está? Bien, gracias. Cuéntanos un poquito de usted, ¿qué es lo que hace? ¿de dónde es? ¿cuánto tiene de vivir aquí? Cuéntenos de usted, porque la gente en Honduras quiere saber quién es Doña Tania. Bueno, mira, yo vine aquí en el año 1973, ¿cómo es que se llama? Tuve dos hijos aquí, uno está en el servicio militar, fue dos veces a la guerra de Irak, y el otro hijo es un enfermero que trabaja para el MDS de cáncer en Houston, Texas. Yo tengo 45 años viviendo en este país. ¿Y cuántos años tiene trabajando en este hotel? Trabajando en este hotel, yo lo fundé, tengo 38 años. ¿38 años? Sí, 38 años. El hotel se fundó, el hotel empezó a trabajar en 1980, se empezó el hotel, y yo empecé a trabajar el 4 de febrero de 1981. Así es que, imagínese. Pasaron los años rápido, volando, ¿verdad? Volando, sí. ¿Qué consejo le puede dar usted a las personas que están viendo en ese momento esta entrevista y quieren venir a Estados Unidos? ¿Cómo ha sido su vida aquí en Estados Unidos? Bueno, mi vida ha sido dura, ha trabajado duro, pero he tenido buenas recompensas. Con mi, ¿qué se llama? No me puedo quejar, aunque hago este trabajo de housekeeping. En Honduras yo era una secretaria y una contadora, trabajé para Direza. Yo no sé, trabajé para la planta de productos lácteos que quedaba con la carretera para... Para su ya, no, para su ya, para no, que quedaba allá, por la Kennedy. Sí, Leche Plaza se llamaba, esa era una compañía americana, pero quebró, sí. Pues no me puedo quejar, y ¿cómo es que se llama? Yo digo que yo soy una mujer triunfadora, mis hijos están educados, yo tengo, ¿cómo es que se llama? Mi trabajo aquí, me voy a retirar, tengo muy buena pensión. ¿Qué es lo más divertido que le ha tocado en todos estos años de limpieza de los cuartos de los hoteles? Hay mucha gente muy simpática, gente que se llama también muy fresca, pero de todo mundo, también gente muy enojada, pero no me puedo quejar. ¿Ha conocido gente importante también? Sí, claro que sí. ¿A quiénes se ha conocido? Sí, a Mondela, ¿se acuerdan que el morinito ese que venía aquí? Sí, aquí han venido muchos personajes, vinieron los del béisbol también, el Juego de Estrellas, sí, conocí a unos cuantos peloteros, sí. Y orgullosamente Catracha, hondureña, ¿de qué colonia de Honduras? De Viadela, del barro Viadela. Le gustaría ya para terminar esta entrevista, realmente muchísimas gracias por tomarse minutos de su tiempo, le gustaría enviarle saludos a algún familiar o a las personas que están en este momento mirándola a través de las cámaras de HCH Televisión Digital en el área de Nueva York, ¿verdad? Sí, en el área de Nueva York, yo le puedo mandar saludos a Carlos Velázquez, que es un paisano, a Delia Calderón y a Miriam, Miriam y Lourdes, ellas por tíos, por tíos el apellido de ellas, todas son paisanas. Sí, y aquí vi otra muchacha que se llama Elba, que trabaja aquí. Sí, realmente ha sido emocionante la entrevista con ella, una paisana que tiene más de 40 años, trabajando, bueno, viviendo aquí en el área de Nueva York y trabajando en este prestigioso hotel, realmente que podemos decir que cuando nosotros los hondureños queremos, podemos. Para HCH Televisión Digital, les informó Gerardo Cáceres en el área de Nueva York.